¡Alberto y Luis López presentan Grupo Clase Cinco! ¡De Récords presenta! ¿Quién le toca? Clas, 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 clas... Clase Cinco! Y esto es un tema de estreno Y el saludo se va. ¡Hasta sun curator, Puebla! ¡Guepa! �ís sabor ¡Venga! ¡Cumbia, cumbia! Sabor covid En sabor, y somos en sabor Es un tema, con sabor En el llanto de los órganos, cumbia Guepa, 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 cumbia Vaya Luis López Buña que sabor Vaya Lesarch Buña que sabor Cumbia, cumbia, cumbia Buña Federico López Buña que sabor Cumbia Y con llanto de los órganos El auténtico sabor De la comida en Puebla, señores Con sabor, que le venga el sabor Bailemos Vaya Josué López Y que reviente el sabor Ritmo suave, señores Bailemos El auténtico sabor De la comida con las chamacos Venga Venga ¿Quién le toca? Clases 5 Vaya Manu Vaya Manu Casi a sabor Clases 5 El grano de la zona sur Impresionante Impresionante La comida con las chamacos Y que reviente el sabor De la comida con las chamacos Vaya Josué López Esta es tuya